No te canses de hacer el bien. Al vivir la vida, uno de los retos que tenemos que enfrentar es el cansancio. Es fácil cansarnos y significa que perdemos la sensación de agrado, no sentimos el disfrute que deberíamos. Pero hoy te vengo a decir siete palabras que cambiarán tu manera de ver todo. Hoy te pido que recuerdes estas siete palabras, y son las siguientes. No te canses de hacer el bien. Puedes estar educando hijos estupendos, pero debido a que estás cansado, no los disfrutas. Puedes tener tu empleo soñado, trabajaste duro para llegar hasta ahí, pero el cansancio se ha establecido en ti y ya no sientes pasión por ese trabajo. Una señora que estuvo en la ciudad recientemente para su revisión del cáncer en el hospital, asistió a uno de los servicios de Joel Osten. Ella esperaba que ese sería su último tratamiento, pero supo que tendría que continuarlo por otros seis meses. Estaba muy decepcionada y dijo, no creo que pueda pasar por esto otra vez. Cuando trabajamos duro pero no vemos aumento, cuando creemos que tendremos un hijo pero pasa un año tras otro y aún no hay embarazo, llegará el cansancio. Muchas personas sufren fatiga de combate. Han soportado por mucho tiempo intentando romper la adicción, creyendo para obtener un ascenso, pero todavía no se ha producido. No pensaban que aún seguirían solteros, que aún lidiarían con la enfermedad o que aún seguirían tratando de conseguir el préstamo. Ahora están cansados. Las escrituras dicen, no nos cansemos de hacer el bien, pero nos dice que no nos cansemos de hacer el bien y eso significa que estamos haciendo lo correcto, pero no obtenemos los resultados correctos. No parece que esté marcando ninguna diferencia. Déjame alentarte a que tu momento se acerca. Tu tiempo está de camino. No dejes que el tiempo te convenza de lo contrario. No dejes que el desaliento te haga abandonar. No permitas que los pensamientos negativos te convenzan para que te conformes donde estás. Tu mente te dará buenas excusas. Tus pensamientos te dirán, estoy demasiado cansado para luchar contra esta adicción. Estoy demasiado cansado para creer por mi matrimonio. Estoy demasiado cansado para estirarme hasta el siguiente nivel. He hecho esto por demasiado tiempo. Si te quedas en esos pensamientos, permitirás la entrada al cansancio. Estarás más cansado, más desalentado y más negativo. El cansancio no puede entrar automáticamente. Tú tienes que abrirle la puerta. Cuando los pensamientos te digan, nunca va a cambiar. Pasó demasiado tiempo. En lugar de darle vueltas a eso, di, no gracias. Sé que mi espíritu tiene fuerzas. Sé que está llegando mi momento. He sido armado de fortaleza para esta batalla. El salmista dice que nos aferramos a la fuerza de Dios. Está a nuestra disposición, pero tenemos que aferrarnos a ella. Y eso es lo que hizo David. Él hacía lo correcto, pero seguía sucediendo lo incorrecto. Incluso después de que Samuel lo ungió para ser el siguiente rey, su familia lo menospreciaba y lo trataba como si fuera de segunda clase. Él podría haberse amargado y molestado, pero en cambio siguió cuidando del rebaño de su padre, haciéndolo con excelencia. ¿Cómo se mantuvo fuerte David? Puedo oírlo en un susurro, recordándose a sí mismo, no te canses de hacer el bien. Cuando estaba siendo bueno con el rey Saúl, tocando el arpa para hacerlo sentir mejor, Saúl le lanzó una lanza e intentó matarlo. David podría haberse frustrado y pensar, ¿de qué sirve? Hago todo lo posible y este hombre intenta quitarme la vida. En cambio, no dejó de decir para sí, no te canses de hacer el bien. Saúl terminó persiguiéndolo por el desierto por años. David tuvo que vivir huyendo, escondiéndose en cuevas como un fugitivo. Podría haber dicho, Dios, esto no es justo. ¿Dónde está tu justicia? Pensaba que yo iba a ser el rey. Una y otra vez repetía esta frase en su mente, no te canses de hacer el bien. David tenía este principio, cuando cedes al cansancio, pierdes tus fuerzas. Cuando comienzas a pensar, estoy demasiado cansado, nunca va a funcionar, esto no es justo. La energía que necesitas para avanzar se agota entonces. No estoy diciendo que nunca sentiremos cansancio, pues llegará. Digo que no permitas que entre y se establezca. Cuando crees esas mentiras y dices, esto es demasiado para mí, hice esto por mucho tiempo. ¿De qué sirve? Nunca va a cambiar. Eso evitará que llegues a tu destino. Cuando estás cansado, no tienes la pasión, la fuerza y la determinación para pelear la buena batalla. No permitas que la fatiga de combate te aleje de tu victoria. No dejes que el cansancio impida que tu sueño se cumpla. Estás más cerca de lo que piensas. Cuando es más difícil, cuando enfrentas la tentación más grande de conformarte, eso significa que la victoria está cerca. El avance, la sanidad o el ascenso está a punto de aparecer. Se acerca tu momento. Di conmigo. No me canso de hacer el bien. David había sido ungido por Samuel cuando era adolescente para ser el siguiente rey de Israel. Pasaron trece años y no había ninguna señal de que eso sucediera. Un día, cuando él y sus seiscientos hombres regresaron a sus casas tras un periodo de servicio para el rey de Egat, descubrieron que su ciudad había sido atacada y quemada. Se habían llevado todas sus posesiones y sus familias habían sido tomadas cautivas. Fue la peor derrota de la vida de David, su momento más oscuro. La escritura dice que él y sus hombres lloraron hasta que se quedaron sin lágrimas. David estaba deprimido y desalentado, y sus propios hombres hablaron de apedrearlo. Estoy seguro de que estuvo tentado a pensar, Dios, esta es la gota que colma el vaso. Estoy cansado. He estado haciendo lo correcto, año tras año. Ya no puedo soportarlo más. Estoy acabado. El cansancio nos llega a todos. David podría haber abandonado, y ese habría sido el final de su historia. Nunca habría tomado el trono y nunca habría visto cumplir la promesa. Pero cuando estaba cansado, cuando tenía ganas de tirar la toalla, hizo lo que todos debemos hacer. Se mantuvo firme y dijo, he llegado demasiado lejos para detenerme ahora. La escritura dice en 1 Samuel 30, David se alentó a sí mismo en el Señor su Dios. Tomó una decisión y dijo, no voy a permitir que este cansancio permanezca. Voy a vivar mi fe. Mientras los otros hombres lloraban, estaban desalentados y se quejaban, puedo oír a David diciendo, soy fuerte en el Señor. Estoy ungido. Soy capaz. Las fuerzas que están conmigo son más grandes que las fuerzas que están contra mí. Puedes convencerte a ti mismo de la derrota o puedes convencerte de la victoria. Cuando te hablas a ti mismo del modo correcto, llega la fuerza, llega valentía, llega visión, llega sanidad. Cada vez que dices, esto es demasiado difícil, te estás debilitando. Cuando susurras, ya no puedo soportarlo más. Se van las fuerzas. Cuando dices, estoy muy decepcionado, no puedo creer que sucediera eso, estás invitando al desaliento. Pero cuando dices, soy capaz, estás invitando a la fortaleza. Cuando declaras, pienso en grande, estás invitando al favor. Quizá te sientes cansado, pero no lo verbalices, no le des vida declarándolo en voz alta. La Escritura dice, diga al débil, fuerte soy. No dice que el débil hable de su debilidad, o el enfermo hable de la enfermedad, o el decepcionado hable de la mala racha. Transforma eso y di, sí, esto es difícil, pero soy fuerte en el Señor. Dios está soplando en mi dirección. Ningún arma forjada contra mí prosperará. No me canso de hacer el bien. Eso es lo que significa aferrarnos a su fortaleza. Tal vez hoy estás lidiando con la fatiga de combate. Está tomando más tiempo del que pensabas. Estás cansado de pelear y no crees que puedes continuar. Dios quiere soplar nueva vida en tus sueños. Él dice, vengan a mí cuando estén cansados y yo les daré descanso. No tienes que hacerlo en tus propias fuerzas. Puedes aferrarte a sus fuerzas. Todo comienza en tu mente. El profeta Isaías dice, si esperas en el Señor, Él renovará tus fuerzas. Extenderás alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Esperar en Dios no significa quedarte sentado pasivamente, sin hacer nada y decir, muy bien Dios, hazlo. Yo estoy cansado, estoy agotado, renueva mis fuerzas. Quienes esperan se describen en una visión como quienes miran la bondad de Dios. Quienes esperan su favor, quienes desean sus bendiciones. La espera se supone que ha de ser activa. Señor, te doy gracias porque estás transformando esta situación. Gracias porque tú eres mayor que este cáncer, más fuerte que estas personas que están contra mí. Gracias porque tú harás que mis sueños se cumplan. No volarás como un águila si te mantienes pensando negativamente. No correrás y no te cansarás si estás enfocado en tus problemas y pensando que es imposible. Lo que hace que tu fuerza será renovada es cuando vives con expectativa, cuando tienes esta esperanza en que Dios está obrando en tu vida. Cuando tienes este conocimiento de que Él está en control, que Él te llevará donde has de estar. Cuando acudes a Él, sitúas tus pensamientos en la dirección correcta y Él te dará descanso. No tienes que vivir cansado, puedes recuperar tu pasión. Nada de lo que te ha sucedido ha detenido el plan de Dios. Igual que con David, puede que tome mucho tiempo y tal vez has tenido algún arma a las rachas. Pero Dios sigue contigo. Él sabe cómo llevarte a tu destino. David no solo se avivó a sí mismo, sino que consiguió avivar también a sus hombres. Fueron y atacaron al enemigo y recuperaron todo lo que había sido robado. Tres días después, el rey Saúl resultó muerto en batalla contra los filisteos y David fue ungido para ser el rey de Judá. Eso sucedió trece años después de que Samuel ungió a David como rey. Esto es lo que quiere decir. Él estaba muy cerca de su victoria cuando enfrentó su mayor desafío. Mantente alentado cuando parezca que todo está contra ti. Cuando ha tomado mucho tiempo y ahora enfrentas un nuevo problema, el reporte médico no es bueno, el negocio disminuyó o la situación en el trabajo se intensificó. Cuando el cansancio intente dominarte, eso es una señal de que estás cerca de tu victoria y de que las cosas están a punto de cambiar. Di conmigo, no me canso de hacer el bien. El avance está en camino. El ascenso está en camino. La sanidad está en camino. No te canses de hacer el bien. Tal vez no suceda de la noche a la mañana. Tienes que hacer lo que hizo David y mantenerte ahí sin retroceder. Durante esos trece años, cuando él esperó la promesa, tuvo que lidiar con la fatiga de combate. Sus pensamientos le decían, nunca va a suceder. No tendrías estos retos si fueras a ser el rey. Samuel quizás se equivocó. El cansancio llegó llamando a su puerta una y otra vez. La razón por la que David vio cumplida la promesa no es porque nunca sintió cansancio o porque fuera un superhumano. Y nunca fue tentado a cansarse. Fue porque no permitió que el cansancio se estableciera. Cuando has estado en un combate por mucho tiempo, tienes que estar especialmente en guardia. Es fácil desalentarse y pensar, estoy cansado de mantenerme fuerte. Estoy cansado de pelear contra esta enfermedad. Estoy cansado de creer por mis sueños. Cuando sientes ese cansancio, en lugar de ceder, tienes que aprender a levantar la mirada y decir, Dios, te pido que renueves mis fuerzas. En el momento en que pides, sentirás que tus fuerzas se renuevan. Dios soplará vida nueva en tu espíritu y hará que te remontes con alas como de águilas. Tal vez estás cansado hoy, después de haber lidiado con un desafío en tu salud, tus finanzas o una relación por muchos años. Solías creer que lo vencerías, pero ha pasado mucho tiempo y te sientes agotado. ¿No crees que vaya a suceder nunca? Permíteme alentarte diciendo que lo que Dios prometió hará que suceda. Tal vez tú te has rendido, pero Él no se ha rendido. Él todavía tiene tu sanidad, tu ascenso, a la persona correcta. Haz tu parte y recupera tu fuego. Comienza a aferrarte a su fortaleza y no permitas que entre ese cansancio. Durante todo el día tienes que decir, Dios, te doy las gracias porque estás renovando mis fuerzas. No me canso de hacer el bien. Gracias porque soy fuerte. Gracias porque me levantaré como un águila. Esa batalla quizá está tomando mucho tiempo, pero en este momento creo que está llegando fuerza a tu vida. Está llegando esperanza. Dios te está llenando con una visión nueva, con una valentía nueva, con energía y vitalidad. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. A un amigo mío le diagnosticaron cáncer en el cerebro. Los médicos le dieron solo seis meses de vida, dice Joel Osten. Era el peor tipo de cáncer cerebral que se puede tener. Le hicieron cirugía para extirpar el tumor y fue exitosa, pero regresó otro tumor. Ha estado tomando todos los tratamientos, cambió su dieta y ha sido muy disciplinado con lo que come. Llegó a los seis primeros meses y los pasó, y después otro, y luego otro. Cada vez que lo veo está animado, dice Joel. Tiene una sonrisa y aún mantiene su sentido del humor. Está lleno de fe y resolución. Está llegando a los tres años desde su diagnóstico. El otro día le hicieron otro escáner cerebral y no pudieron encontrar ninguna señal de un tumor. Mi amigo tiene un médico muy prestigioso, uno de los líderes mundiales en ese campo, y le preguntó a mi amigo si querría ir a un grupo de apoyo para personas que tienen un tumor cerebral. Mi amigo dijo, doctor, no creo que necesite ir, estoy bien. El médico dijo, no te pido que vayas por ti, te pido que lo hagas por las otras personas, para que puedan ver a alguien que ha vencido los pronósticos. Su médico quería que fuera como un ejemplo para ser una fuente de aliento para otros. Dios quiere hacer eso por ti, quiere hacer de ti un ejemplo de su bondad. Pero a lo largo de los tres últimos años de mi amigo, hubo muchas veces en que fue tentado a cansarse. La noticia al inicio fue, sin duda alguna, devastadora. Nunca pensó que estaría lidiando con un tumor cerebral. Desapareció una vez y después regresó, lo cual fue seguido por otra cirugía. Podría haber pensado, yo no puedo seguir lidiando con esto, no debe ser así. Pero no permitió que se asentara el cansancio. Siguió creyendo, siguió orando y siguió haciendo lo que pudo. Como no se cansó de hacer el bien, Dios hizo que se elevara con alas de águila. Se convirtió en una excepción. Eso es lo que sucede cuando no te rindes a la fatiga de combate. Quizá estás enfrentando una situación como la de él, que parece imposible, y podrías dejar fácilmente que te abrume. Dios te ha dado fuerzas en esa batalla. Dijo que nunca enfrentarías algo que no pudieras manejar. Deja de decirte a ti mismo que es demasiado y comienza a aferrarte a su fortaleza. Ese cáncer, ese problema legal o esa situación en tus finanzas no es rival para ti. Tal vez parece permanente, pero es solo cuestión de tiempo que Dios la transforme. No permitas que el cansancio te convenza para no mantenerte fuerte. No permitas que la fatiga del combate te convenza para abandonar. Tal vez está tomando mucho tiempo, pero igual que con David, la promesa está en camino. Si te mantienes en fe, Dios no solo renovará tus fuerzas, también renovará tu salud. Renovará tu matrimonio, restaurará tu negocio, hará un camino donde tú no ves ningún camino. En primera de Reyes 18, el profeta Elías pidió al rey Acap que convocara a los 450 falsos profetas que adoraban al dios Bal. Elías le dijo, tengamos una competencia para ver qué dios es real. Ambos cortaron pedazos de carne del sacrificio y las pusieron sobre la leña en altares separados. El dios que prendiera fuego a la leña sería el dios verdadero. Elías permitió que los profetas de Bal fueran fueran los primeros. Ellos oraron, danzaron, cantaron una hora tras otra, cada vez más fuerte, pero no sucedió nada. Cuando llegó el turno de Elías, les dijo que se acercaran todos y les pidió que se reunieran alrededor. Cuando él oró, descendió fuego del cielo, como un gran relámpago, y quemó el sacrificio, la leña e incluso el altar de piedra. Esos falsos profetas se postraron sobre sus rostros muertos de miedo. Como respuesta, el pueblo de Israel, que lo vio, mató a todos los falsos profetas. Fue una gran victoria para Elías. Pero cuando Jezabel, la esposa del rey Acap, oyó lo que les había sucedido a sus falsos profetas, se enfureció. Él envió una palabra a Elías, diciendo que los diosos me golpeen y aún me maten si no te he matado a esta hora mañana. Él terminó huyendo al desierto para escapar y finalmente quedó tan exhausto que se sentó debajo de un árbol. Estaba tan deprimido que oró para que muriera. Elías dijo, Dios, ya he tenido suficiente. Estoy acabado. Quítame la vida. Aquí tenemos a un increíble hombre de fe, uno de los grandes héroes en la Biblia. Uno que vio a Dios resucitar a un niño de la muerte. Que oró y llovió después de tres años y medio de sequía, que hizo descender fuego del cielo. Y después corrió delante del carro de Acap. Pero ahora, debido a una mujer enojada, quería que su vida terminara. Estaba deprimido, desalentado, no quería continuar y se quedó dormido. Mientras dormía, se apareció un ángel y lo despertó. Por lo general, cuando aparecía un ángel era para abrir puertas de la cárcel, o para separar las aguas de un mar rojo, o para cerrar las bocas de leones. Pero este ángel lo despertó e hizo algo interesante. Le dijo, Elías, levántate y come. Elías levantó la vista y vio pan que se cocinaba sobre brasas calientes y un cántaro de agua. comió el pan y bebió el agua. Y después volvió a dormir. Un poco más tarde, el ángel regresó. Lo despertó otra vez y le dijo lo mismo, levántate y come. Elías comió y bebió un poco más. La escritura dice que, fortalecido por esa comida, viajó cuarenta días hasta su siguiente tarea. Toda su actitud había cambiado. ¿Por qué estaba Elías deprimido, desalentado y sin querer continuar? Estaba cansado, tenía hambre, estaba agotado y necesitaba dormir. Algunas veces, cuando estamos cansados, no se trata de un problema espiritual, es un problema físico. Elías había corrido por 24 horas intentando huir de Jezabel. No necesitaba un milagro, solo necesitaba descanso. Necesitaba comer bien. El ángel no lo tocó y le dijo, Elías, sé sano de tu cansancio, sé libre de la depresión. No, le dijo, come esta comida y bebe esta agua. Le estaba diciendo, cuídate, recupera el balance. Demasiadas veces estamos peleando batallas en nuestra mente. Estamos desalentados y no tenemos pasión, no a causa del enemigo, sino debido a que nos estamos cuidando muy mal. Tú eres un ser tripartito, espiritual, físico y emocional. Tienes que cuidar de cada una de esas partes. Puedes orar por 24 horas al día, pero no te sentirás bien físicamente. Tu cuerpo necesita que lo cuiden. Puedes ir al gimnasio y entrenar horas y horas, siete días por semana, pero si no tomas tiempo para tu parte espiritual y emocional, no estarás en tu mejor forma. Necesitas cuidar las tres partes. Vivir equilibrado es la clave. No puedes quedarte despierto toda la noche y no dormir bien y después esperar sentirte bien. No tendrás la pasión que necesitas. No tomarás buenas decisiones. Algunas personas están desalentadas, no tienen energía y están orando por un milagro. Si apareciera el ángel, les diría lo que le dijo a Elías. Duerme un poco. Comienza a comer mejor. Cuida de tu cuerpo físico. No puedes beber 20 tazas de café al día. Comer azúcar y comida chatarra todo el tiempo y esperar sentirte bien. Una vez leí que una de las causas principales de depresión es no dormir lo suficiente. ¿Qué estoy diciendo? Presta atención a las cosas prácticas. No puedes ir en contra de las leyes naturales y esperar que Dios te bendiga. Tu cuerpo es la casa donde vives. La Escritura dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuida de tu templo. No metas basura en tu templo. Tu espíritu no puede vivir en esta tierra sin tu cuerpo. Te necesitamos aquí por mucho tiempo. No dejes que tu vida sea recortada porque no cuidaste del que Dios te ha dado. Es fácil trabajar todo el tiempo. Es fácil levantarte temprano e ir a dormir tarde. Estar siempre pensando en los negocios y en lo que necesitas solucionar. Algo más de lo que ocuparte. Eso no le hace ningún favor ni a ti mismo ni a las personas que te rodean. Tu mente necesita un descanso y tu cuerpo necesita relajarse. Por eso, Dios requería del pueblo en el Antiguo Testamento que tomara un día de reposo. Un día por semana no debían ni siquiera recoger un palo. Tenían que descansar. Incluso cuando Dios creó el universo, descansó el séptimo día. Él no tenía que descansar porque es Dios, pero nos estaba mostrando este principio. David dijo en el Salmo 23, me hace descansar en verdes pastos. Me dirige junto a aguas de reposo. Es interesante que dice me hace descansar. Eso significa que si no te cuidas a ti mismo, si vives estresado, trabajas demasiado, estás agotado y no comes bien ni duermes lo suficiente, finalmente Dios te hará descansar en verdes pastos. Probablemente llegarás a un punto en el que tengas que descansar. No te agotes tanto a ti mismo que Dios tenga que hacer que aminores la marcha. Demasiadas veces terminamos con mala salud y sin poder hacer lo que solíamos hacer. Necesitas tiempo de recreo, necesitas reír y divertirte. La risa es medicina. La risa libera estrés y hace que tengamos más energía. Mi tipo de personalidad es que soy un trabajador duro. Estoy motivado, estoy determinado y me gusta lograr cosas. Tengo tantas cosas en marcha que podría pensar en el ministerio y qué hacer a continuación las 24 horas del día. Pero he aprendido que si no tomo tiempo para hacer ejercicio cada semana, no estaré en mi mejor forma cuando predico los fines de semana, dice Joel. Si no tomo tiempo para divertirme con mi familia, salir a montar en bicicleta y jugar al básquetbol, no voy a operar a mi máximo nivel. Tú serás más productivo y más efectivo no cuando estés trabajando todo el tiempo, no cuando estés empleando todas las horas, sino cuando estés equilibrado física, espiritual y emocionalmente. Si descuidas una de las áreas, disminuirá lo que puedes lograr. Así que te recuerdo, no te canses de hacer el bien. Muchas personas son buenas a la hora de ocuparse de lo físico y lo emocional, pero no cuidan de lo espiritual. No hay ninguna conexión con Dios. Tu vida será más provechosa y más satisfactoria cuando tengas una relación con tu Creador, el Espíritu de Vida, la Energía Suprema o como quieras llamarlo. Él sopló vida en ti y conoce tu propósito. Él sabe lo que puedes lograr. Cuando haces que Él sea una parte de tu vida, llegarás más lejos de lo que podrías llegar solo con tu propia habilidad y talento. La Escritura dice, si lo pones a Él en primer lugar, Él coronará tus esfuerzos con éxito. Su favor sobre tu vida te llevará donde tu talento no podría llevarte. Si quieres alcanzar tu máximo potencial, ocúpate de la persona total. Haz que tu vida espiritual sea una prioridad. Cuando te levantas en la mañana, toma tiempo para darle gracias a Dios por el día, por lo que te rodea, por estar vivo, por poder caminar y ver. Cosas sencillas que tomamos por hechas, pero que son una gran bendición. No salgas de casa estresado y apresurado. Comienza el día con una actitud de agradecimiento. Lee la Escritura, medita en sus promesas y llena tu mente de pensamientos de fe, esperanza y victoria. No tienes que ir por la vida cansado. No te canses de hacer el bien. Quizá necesitas hacer un ajuste práctico hoy, como hizo Elías, y comenzar a cuidarte. O tal vez es un cambio en actitud, en tu modo de ver las cosas. El cansancio nos llega a todos, pero no tenemos que permitir que se establezca. Tal vez has estado en un reto por mucho tiempo, y estar batallando con fatiga de combate. Este es un nuevo día. Dios está soplando nueva vida a tus sueños. Atrévete a aferrarte a su fuerza. Recupera tu fuego. Cuando te sientas débil, comienza a declarar, soy fuerte. Si lo haces, creo y declaro que correrás y no te cansarás. Llegará valentía, llegará energía, llegará vitalidad. Dios está renovando tus fuerzas para que puedas volar como las águilas. Si te gustaría que te ayude de forma más personal a mejorar tu autoestima para lograr quererte y respetarte, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice escríbeme al WhatsApp para saber más. También, del 1 al 5 de abril, voy a dar una formación gratuita, la semana sé tu propio héroe. Si deseas inscribirte, haz clic en la descripción donde dice semana sé tu propio héroe para más información. Esto ha sido parte del libro Eres más fuerte de lo que piensas, de Joel Osten. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, no me canso de hacer el bien. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson.